Muñeca Muñeca, quiero que me perdones Muñeca, te juro no lo hago mas Me encontraste en los brazos de otra nena Son diversiones que no valen nada Oye, muñeca, a ti te quiero mucho Y si vuelves tendremos felicidad Te daré mi cariño y mis besos Y te juro no lo hago mas Muñeca linda, yo te juro que no lo hago mas Ay, mi muñeca, perdóname No seré el culpable y no lo vuelvo a hacer Ay, mi muñeca, perdóname 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 Música Oye mi muñeca, perdóname Estoy pidiendo perdón, perdóname Porque te llevo en mi alma y te acerque en mi corazón Ya no me torturen más, perdóname No me hagas padecer, perdóname Te llevo en mi pensamiento, perdóname Y no sé por qué no a ti Oye mi muñeca, perdóname Oye mi muñeca, perdóname Mejor la moña de baila a ti, no a mí te explicaré Perdóname Que ya no puedo vivir sin tu amor Y por eso yo te busqué Si me estás más a mi lado, corazón Te juro me moriré Oye camina y ven Perdóname Anda y comparecete Este negro que te adora Está rendido en tu piel Óyeme muñeca Perdóname Mira como estoy cantando Perdóname Y de pena soy yo santo Pues tu perdón no tendré Perdóname Muñeca Perdóname Que ya no lo hago más Perdóname Perdóname Perdóname